Hola, hoy en día los adultos se quieren disfrazar, me parece que se les ha contagiado un poco este entusiasmo de los niños y quieren sentirse jóvenes, quieren renovarse, quieren un cambio de imagen, quieren un día para liberarse en un disfraz, para hacer lo que quieran ser, yo creo que es la misma motivación que tienen los niños y los adultos quieren copiar a los niños, pero mi recomendación es que no lo hagan, porque en realidad es una fiesta de niños, no es una fiesta de adultos, hasta el adolescente de 18, 19, 20 años que se disfrazen perfecto, la juventud es para la juventud, los adultos mayores ya nos pasó este momento, ya tenemos que ser los que somos, tenemos que tener una identidad bien clara, no necesitamos disfraces, no necesitamos taparnos de nada, no necesitamos jugar ese tipo de juegos ya, entonces a los niños no les gusta, les quitamos protagonismo, démosle ese protagonismo ese día, es un día especial para los niños y para los adolescentes y los jóvenes adultos, pero ya el adulto mayor ya pasó nuestro momento, ya tenemos otras cosas que hacer que yo creo son más interesantes, donde podemos también jugar con la vida, hacer cosas agradables, divertidas, sin necesidad disfrazando, de golpe una fiesta de disfraces, otro día que no sea el 31 de octubre, puede ser, pero el 31 de octubre, dejémosle ese espacio a los niños, les pertenece a ellos.